El gran Matt Groening creó dos de las series que formaron una parte importante de mi infancia. Por un lado Los Simpsons, y por otro la protagonista de este video, Futurama. Todos deben conocerla, a esta altura es una clásica serie animada que a mí personalmente me encanta. Es por eso que me pareció una buena idea traerles un video con 23 curiosidades de este gran show. Si sos un conocedor o conocedora de esta serie, espero que por lo menos te sorprenda con algún que otro dato. Con eso me quedo feliz. Pero más feliz me haría si te suscribís y dejas un me gusta, que es gratis y a mí me ayudás, como no te imaginás. Ahora sí, continuamos con las 23 curiosidades de Futurama. Arrancamos. La raza humana puede morder mi brillante trasero de metal. Matt Groening y David Cohen, guionista de Vives and Badhead y Los Simpsons, le propusieron la idea a Fox sobre Futurama. Al estudio le pareció un poco rara la idea ya que se escapaba del estándar. Distintas cosas de la serie, como los personajes o ambientación, les parecía bastante inusuales. Sin embargo, Fox terminó aceptando la idea y la serie se emitió por primera vez en 1999. Y siempre la cadena Fox la trató de una forma rara. Porque si bien la serie tuvo éxito y supo crear chistes y episodios que quedaron en la cabeza de muchos, el estudio hizo cosas como cambiar los horarios de emisión de a poco, como si quisieran ir de a poco dándola de baja. ¿Me explico? Matt dijo en más de una ocasión que su experiencia fue realmente mala. Explicando que Fox veía a la serie demasiado adulta, abusando de la ironía, entre otras cosas. Después de tantas peleas entre Groening y Fox y de tantas idas y vueltas, la serie se terminó cancelando en su cuarta temporada, un 10 de agosto del 2003. Igualmente, este no fue el fin. Como las repeticiones de la serie seguían teniendo un buen rating, Comedy Central, que siempre se destacó por tener un público más adulto, pero se interesó en la serie y le pidió a Matt que la continúe. Y es así como en el 2008 la serie tuvo su quinta temporada. La serie continuó hasta su cancelamiento en el 2013 con su séptima temporada. Zapp Brannigan, el famoso capitán estelar que anda detrás de Lila, iba a tener la voz de Phil Hartman, mismo actor que presta su voz a Troy McClure en Los Simpsons. Lamentablemente, el actor murió un año antes de que se estrenara Futurama. Finalmente, el actor que estuvo a cargo del personaje fue Billy West, el mismo que le da la voz a Fry, a Zoidberg y a Hubert Fansworth. Y ya que nombramos a Billy West, agrego que también le dio su voz a Stimpy, el pájaro loco, Doug, Box Bunny o el mergruñón, solo para nombrar algunos. El nombre de Futurama viene de una exhibición de General Motors que tuvo lugar en 1939 en Nueva York, donde se presentaba el futuro. La idea original de la serie se le ocurrió a Matt Groening escuchando la canción de 1970 Robot Blues de Incredible String Band. En la canción se describe una sociedad futurista donde los robots hacen todo el trabajo. Matt compró los derechos para usar el logo de Century Fox para cambiar el 20 por el 30, ya que la compañía dijo que no podía usarlo. El departamento de vender tiene el número binario que están viendo en pantalla, el cual equivale al símbolo del dólar. En el capítulo Jurassic Park o Ladrido Jurásico, el perro de Fry, Seymour, aparece esperando a su dueño en una clara referencia a Hachiko, el famoso perro que falleció esperando a su dueño que ya había muerto en la estación de tren de Shibuya. Si no conocen la historia real, seguramente conozcan la película Siempre a tu lado, que está basada en la misma historia. La vestimenta de Fry está inspirada en el de James Dean en Rebelde sin Causa. Coobert fue creado como una parodia de los distintos fanáticos de la serie que se fijaban en todas las incoherencias de la misma. El retrato de Sap Branigan que tiene en su despacho se basa en un cuadro de Kennedy. El nombre de Bender proviene del personaje John Bender de la película El Club de los Cinco. El nombre del profesor Hubert Fansworth es en honor a Philo Fansworth, el científico creador de la primera televisión funcional. En los primeros episodios, el Dr. Zoidberg tenía dientes. Después, desaparecieron de la nada. Corazón. Tómelo. Tengo cuatro corazones. Contenido estomacal. Un huevo endiablado. ¿Huevo endiablado? El mismo huevo endiablado. En el 2010, el libro Guinness de los Récords incluyó a la serie como la serie de animación de ciencia ficción con mayor calificación del momento. De esta manera, se convertiría en la segunda serie de Matt Groening en ser incluida en este libro. El otro récord del creador fue, como se lo imaginarán, por los Simpsons, en donde estuvo por ser la serie con más estrellas invitadas de toda la historia. ¡Miren lo que hago! ¡Ja, ja, 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 ja! Te he enseñado bien. Creo que demasiado bien. Entre los capítulos más míticos de la serie, la mayoría de personas concuerdan en que son los siguientes. Ladrido Jurásico, el mencionado anteriormente y posiblemente el más famoso de toda la serie. La guerra es el infierno, en donde Fry y Bender se meten en el ejército para conseguir un descuento en chicles y terminan en la guerra. Menos que un héroe, un capítulo con muchísima comedia, en donde Fry y Lila se convierten en superhéroes, en donde termina uniéndose Bender. Fry y la fábrica de Slurm, en una clara referencia a Charlie y la fábrica de chocolates. Y por último, un dios entre nosotros, en donde Bender se convierte en el dios de unos pequeños aliens. Mencionando por tercera vez a Ladrido Jurásico, en un principio el capítulo iba a tratarse sobre la historia de su madre, la cual esperaba a su hijo hasta que terminara muriendo. Hypnotoad tuvo algunos cameos en la serie y es muy querido por muchos fans. Los productores lo tuvieron en cuenta e hicieron un capítulo llamado Everybody Loves Hypnotoad. Este capítulo se encontraba disponible en el DVD Bender's Game. El mismo es un video en loop que dura más de 20 minutos. Algunos sonidos que aparecen en la serie son de series como los supersónicos o Star Trek. Y ya que hablamos de Star Trek, Zap Branigan está basado en William Shatner interpretando al Capitán Kirk en la serie. Otros nombres tenidos en cuenta para la serie fueron Aloha Mars y Domsville. Como mencioné antes, Phil Hartman falleció antes de poder darle voz a Fry, pero aunque murió estuvo presente. El nombre de Fry es Phillips en honor al actor. Generalmente, el proceso de animación suele tener 12 fotogramas por segundo. Para la intro de la serie se utilizaron 24. Además, como Matt quería que quedara perfecta, utilizaron 75 capas de animación 3D, un trabajo que tomó cerca de dos meses de animación. Para terminar, Futurama volvió este año con una nueva temporada, que ya se encuentra disponible. Así que pueden buscarla y ver los episodios que salieron hasta el momento si todavía no lo hicieron. Porque pasó un poquito desprevenida. Yo me enteré hace poco y dije, ¿cómo no me enteré de esto? Y fui corriendo a verla, así que ya saben. Me gustaría que me dejes en los comentarios si conoces algún dato interesante de la serie que no haya mencionado. Los voy a estar leyendo. A los pocos que llegan hasta el final de los videos, les doy las gracias. Son un porcentaje bajo los que miran los videos completos, así que a ustedes sepan que los aprecio mucho. No se olviden de suscribirse, dejar un me gusta y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos la próxima, gente. Eso no fue real. ¿Cómo puedo estar seguro de que algo es real? ¿No es posible, es decir, probable, que mi vida entera solo sea producto de mi imaginación o de la de alguien más? No, lárgate. ¿Siguiente? No, lárgate. 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 ¡Gracias!